Bueno, la siguiente canción también es una... Me ha tocado lo que queda más emotivo... Que es una original, no está tan bien, que... Bueno, o sea, esta canción va sobre una amiga mía que se preocupa a veces de muchas cosas que... Pues que son una tontería, y claro... Y bueno, o sea, la letra de la canción es... Que es no te preocupes, Heather, por el tiempo... Y claro, es una persona que se preocupa hasta por el tiempo... Que es algo que no puedes cambiar ni aunque quieras... Y bueno... Pues como me hace gracia esa característica, pues... Pues la canto... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!